Hola, vamos a bienvenida a Juan Musi de CI Estrategias, pues somos a Musi. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Mi querido Carlos, muy bien. Bienvenido en esta mañana de viernes muy fresca. Fresca y con aguacero, te venía yendo, sí, este, por todos lados se pronostica que va a estar muy, muy mojado. Los próximos cinco días, esto parece indicar que la próxima semana también. Así es que estaremos pasados por algo. Así es. ¿De qué nos vas a platicar esta mañana? Oye, pues nada, mira, te cuento, creo que lo más relevante en la agenda financiera son dos eventos que incluso van a ser la semana entrante. El primero, la junta de la FED, el Banco Central Norteamericano, que independientemente de que pensamos en sí estrategias, que no se va a tomar ninguna decisión de política monetaria, es bien importante por lo que tenga que decir la señora Yellen. Y aquí hay que mencionarlo, el tipo de cambio, por ejemplo, que hoy ha estado cotizando en la madrugada, incluso niveles de 13.28, ahorita en 13.26. Pues muchos nos preguntamos, ¿qué está pasando, no? Ahora sí que qué evento nos estamos perdiendo, el peso ligeramente se ha estado devaluando. Bueno, pues hay que recordar que el peso incluso ha llegado a niveles mucho más arriba de estos, que es una moneda que flota libremente y que de acuerdo a los flujos de entrada y de salida, pues evidentemente su comportamiento pues tiene que ver con eso, ¿no? Además es un tema de ofertidez y demanda. ¿Qué estamos viendo nosotros? Pues que en esa reunión, independientemente de que se tomen o no decisiones, el lenguaje con el que se exprese la señora Yellen, de cara a la recuperación norteamericana y de cara a lo que podrían ser ahora sí acciones de política monetaria, concretamente a subir tasas de interés. Entonces, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué es tan importante esto de las tasas de interés? Bueno, primero en Estados Unidos porque el subir las tasas de interés es la mecánica o la metodología para contener a la inflación, ¿no? Para encarecer el costo del dinero. Y cuando hablas de encarecer el costo del dinero, pues hablas de que todos los norteamericanos que viven del crédito, cuando las tasas de interés empiecen a subir, pues van a tener que pagar más mensualidad de todo lo que deben. Y generalmente deben literalmente todo. Bueno, digo, es un esquema que les ha funcionado, son tasas bajas, ¿no? Por ejemplo, financiar tu casa o tener una hipoteca al 3,5%, les encantaría a todos, ¿no? Pero si las tasas del 3,5% de tu hipoteca, por ejemplo, se fueran al 5%, pues vas a tener que destinar más a tu mensualidad de la hipoteca. Si estabas pagando en tu coche el 5% o el 6%, pues igual le vas a pagar el 7%. Entonces, el encarecer el costo del dinero de alguna manera, pues te va a hacer destinar más para tus créditos y vas a tener menos disponible para el consumo. Y eso es lo que de alguna manera te ayuda a combatir la inflación. Esa es la preocupación desde el punto de vista del crédito y del costo del dinero. Pero del lado de las inversiones, subir las tasas de interés, Carlos, también tiene implicaciones gigantescas. ¿Cuánto dinero de reservas, por ejemplo, o de dinero institucional del mundo está invertido en bonos del tesoro? En bonos del tesoro que llegaron a pagar el 1.4, este año han pasado por el 2.2, 2.3, 2.4, pero que quizás muy pronto podrían estar cercanos al 3%. ¿Qué le pasa a un bono que hoy te está pagando el 2.5 o el 2.4 y en algunos meses esa tasa se va a subir al 3%? El valor de ese bono va a bajar muchísimo, Carlos, y te va a ocasionar en ese momento una pérdida o una minusvalía, ¿no? Que si no tomas precauciones y que si no actúas, digamos que antes de o estás asesorado por un profesional, pues evidentemente te tendrías que esperar, no pasa nada, pero te tendrías que esperar un tiempo, un plazo determinado, para que ese bono que bajó de precio con la subida de tasa te restituya de nuevo tu capital, ¿no? Entonces, ahí está el reto que tenemos nosotros, los manejadores de inversiones y los manejadores de portafolios, porque tiene muchísima relevancia ver cuándo van a empezar a subir las tasas, que de hecho ya empezaron, y también muchísima relevancia la velocidad a la que lo van a hacer, ¿no? Por ejemplo, si de golpe se subieran 20 o 30 o 40 centésimas, que es muchísimo en bonos del tesoro, pues hombre, podríamos ver incluso efectos en la moneda de momento, ¿no? También desastrosos, o sea un tipo de cambio que se fuera a 3 a 70, por decirte algo, ¿no? Pero hay que entenderlo como coyunturales y hay que entenderlo como que es algo que viene, que va a pasar, y simplemente pues tener la asesoría y tener la protección de expertos para saber cómo afrontar este ciclo de alza de tasas, que es inminente y que si no haces nada al respecto y te quedas simplemente sentado en tus bonos, bueno, pues hay que entender que vas a tener pérdidas y las vas a tener que asumir, y si no quieres perder, pues evidentemente te tendrás que esperar otro tiempo más para no tomar tu pérdida, ¿no? Entonces, interesante, importante, junta y reunión, como te decía, de la banca central norteamericana, y aunque no esperamos una sorpresa, pues viene ese lenguaje de Janet Yellen dejándonos ver qué viene hacia adelante, Carlos. Y el otro tema, pues es que el 18 de septiembre viene un referéndum en Escocia, y todo apunta, todo apunta a que Escocia se separa del Reino Unido, ¿no? Por las cifras que tenemos. Aquí, independientemente de que como mexicanos, digamos, y a mí qué más me da que Escocia se separe, pues complica el contexto global de nuevo y complica a la economía europea, que de por sí ya tiene varias complicaciones, complicaciones económicas, complicaciones en el desempleo, complicaciones por las sanciones de ida y vuelta de Rusia hacia la Unión y de la Unión hacia Rusia. Evidentemente todo este tema, el conflicto ucraniano, también tuvo su cuota económica, y ahora tienes esto, ¿no? Este evento. Un evento que para nuestro gusto lo que más, digamos, nos preocupa es el precedente que sienta. El que después de un referéndum se diga sí a una separación y se lleve a cabo la separación. No es nuevo para nadie saber que en Europa, en diversas regiones de la zona, en España concretamente, hay, pues, algunas provincias que quieren separarse. Entonces, eso es lo más grave para nosotros, el precedente que sienta. Y además, pues, es algo nuevo, es algo inédito. Por ejemplo, no sabemos a partir de cuándo se cambiaría de moneda, tendrían que dejar de utilizar la libra esterlina. Sería muy complejo separar la deuda, cuánto es lo que debe Escocia. O sea, la deuda del Reino Unido está consolidada, identificar cuánto debe. Y bueno, desde luego que lo que están buscando los escoceses es que en sus costas está el petróleo Brent, ¿no? Hay una gran riqueza por ese sentido. Y quieren imitar o emular el modelo de Noruega, ¿no? Que es un país de la zona euro que ha tenido un bastante buen desempeño a lo largo de su historia y una economía muy dependiente y muy atada precisamente al petróleo que tienen en su costa, ¿no? Entonces, interesante, inédito, pero insisto, preocupante porque no hay antecedente. Y por el precedente, ¿qué sienta, no? Sí, sin lugar a dudas complicado este panorama que se presenta con lo que sucede entre Escocia e Inglaterra, sobre todo cuando, pues fíjate, contrariamente a lo que sucede en Europa o en la zona euro a la que no pertenece Inglaterra, que iba en un crecimiento económico importante, ¿no? A diferencia de lo que pasaba en la zona euro, que contrario a lo que podría pasar en Estados Unidos, está bajando o va a mantener bajas las tasas de interés, ¿no? Pues ahora viene esta situación que sin lugar a dudas, más allá de aquellos que les preocupa que vaya a subir el whisky, pues sí complica no solamente la escena política, económica y social, ¿no? Sobre todo en Europa, que además de lo que tú mencionabas, está enfrentando una grave crisis humanitaria y social por la excesiva migración de África hacia el continente, ¿no? Lo cual, bueno, pues sin lugar a dudas pone un panorama bastante interesante y, bueno, pues para ello, afortunadamente los amigos del auditorio inversionistas cuentan con sí estrategias que, bueno, pues los pueden asesorar, ¿no? Los pueden llevar de la mano precisamente dependiendo de sus intereses para ver qué es lo que les conviene y cómo invertir y sobre todo diversificar las inversiones. Por supuesto que es al final para nosotros, evidentemente es nuestro trabajo, es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Pues precisamente una vez que prevemos y vemos que este es el contexto global, detectamos dónde hay riesgos, idealmente minimizamos estos riesgos estando alejados de esos países o de esas inversiones, detectamos oportunidades, evidentemente todo con plazos razonables, ¿no? No podemos, digamos que ver todo esto en el corto plazo, buscar oportunidades en el contexto también global y, por ejemplo, en esto de las tasas que comentábamos hace un momento, pues también en la parte de renta fija, desde luego que hay oportunidades y mucho del patrimonio de nuestros clientes se quedará invertido en renta fija. Hay soluciones. Porque al final de cuentas va para largo, no es un ahorro para dentro de un año o dos o unos meses, es un ahorro a largo, ¿no? A largo plazo. Y en ese sentido, bueno, sí, podrá registrar alguna pérdida en este momento, pero no siempre se va a tener la tasa alta, va a bajar, en fin, va a haber, vamos, beneficios a largo plazo, ¿no? Claro. Mira, mucha gente podría decidir tan fácil como me voy a corto plazo, ¿no? Pero si te quedas a corto plazo en dólares, es el 0%. Y si te quedas a corto plazo en CETES, es al 2.6%, menos el impuesto, es el 2%. Y la inflación va a ser, números gruesos, el 4%. Entonces, tu dinero perdería valor, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Creo que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, estos vaivenes del tipo de cambio claramente nos dan oportunidades de entrada y de salida, que es rentabilidad, que le invistamos a nuestras estrategias. Claramente, las tasas de interés, cuando brincan y tienen movimientos abruptos, para nosotros, que estamos todo el día monitoreando el mercado de tasas, constituyen oportunidades. Entonces, vas abonándole, digamos que de a poquito, todos los días, buscando y aprovechando esas oportunidades que el mercado te da. Si no estás al pendiente de tu dinero todo el día porque tu ocupación es otra, obviamente esto no lo puedes hacer. Pero, insisto, pues es ahí donde entramos nosotros. Y déjame contarte brevemente que hemos diseñado tres portafolios dinámicos. El tema dinámico quiere decir que te puedes mover dentro de nuestras siete estrategias. Y lo que hemos logrado es identificar tres niveles de riesgo. Evidentemente, lo podemos personalizar para cada quien, pero el conservador lleva un rendimiento superior al 6%, el moderado lleva un rendimiento superior al 8% y el agresivo lleva un rendimiento superior al 10%. Evidentemente, conforme más riesgo, tienes más rendimiento. Pero nunca perder de vista que el que quiera aspirar a mayores rendimientos, pues tendrá que tener mayor tolerancia al riesgo. Sin lugar a dudas, y en ese sentido, pues, insisto, lo más importante es saber para qué se quiere hacer la inversión, si es a largo, a corto o a mediano plazo, ¿no? Por supuesto, y para eso pedimos que nos llamen, nos contacten, evidentemente, pues para poder platicar y tener un acercamiento personal con cada quien. ¿Te parece, doy los números en el DF y área metropolitana? Es el 1100-1586, 1100-1586, del interior de la República Alada sin costo, 01800-890-3834, 01800-890-3834, nuestra página de internet www.cism, es decir, cisomosamusi.mx, y la invitación a que nos sigan por Twitter, Carlos, es padrísimo, es muy dinámico, tenemos mucha comunicación, pues, ahí con nuestros seguidores en arroba cisomosamusi, cualquier duda, cualquier consulta, de pronto gente hasta nos pregunta, me voy a Europa la semana entrante, ¿qué hago? Los compro ahorita después, o sea, los invito a que de verdad nos pregunten, es sencillo y se trata de hablar de finanzas para todo mundo y no técnico, complicado, etc. Así es, y con presencia en Monterrey, la Ciudad de México, por supuesto, y Guadalajara. En este momento tenemos presencia en Monterrey, Guadalajara y México, y muy pronto, te vendré a anunciar, estaremos prácticamente en 11 ciudades de manera simultánea. Muy bien, Juan Musi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos estrategias por su famosa Musi, te agradezco mucho. Un placer, como siempre. Que tengas un excelente fin de semana.